¿Cómo está el grupo 18 de tercera división? Ni uno, ni dos, ni tres, sino cuatro líderes. Uno de ellos, el club de fútbol Talavera, que se impuso en el partido de la jornada. En Casas Ibañez al Atlético Ibañez 0-2 con dos goles de Murthy. Este es el primero en el primer cuarto de hora. El ariete del Talavera ponía el primero. Dos expulsados. El primero se iba a quedar con 10. Esomba veía la doble amarilla y también la veía instantes después. Freddy, así que se le ponía muy complicado el partido al conjunto de Adrián Calonge, que tenía que afrontar hasta el minuto 90 todo el encuentro con nueve hombres y perdiendo 0-1. Y después, perdiendo 0-2 después de este gran gol de Murthy. El centro desde la derecha. La controla el delantero del Talavera. Y en una semibolea superaba Zarco para dejar prácticamente sentenciado el choque. Marcó dos Murthy, pero pudo hacer tres en el mano a mano. Recortaba bien al guardameta del Ibañez, pero era Misa el que salvaba en boca de gol. Y una de las imágenes del fin de semana. Otro gol anulado al portero. Zarco había subido a rematar y lo había hecho francamente bien, pero Marchante Flores lo anulaba. La última jugada del partido, otra vez Murthy como protagonista. Le ganaba Zarco en el mano a mano. 0-2 venció el Talavera, que es uno de los cuatro líderes en tercera división.